Hola, ¿cómo están? Hoy es 3 de marzo de 2019. Quiero contar otro testimonio con respecto a momentos a solas con Cristo para mi hermano. Hace un tiempo conté en un testimonio que mi hermano hizo una oración. Jesús se le respondió al instante y él, que no es creyente, creyó. Y estaba muy contento, fue justo el día previo a mi bautismo. Y mi hermano quiso que yo le explique momentos a solas con Cristo, pero por una cosa u otra no nos juntamos en mi casa a que yo le explique. Y yo sentía que a pesar que los días no coincidían, era mi responsabilidad, porque era mi parte, después Jesús hará la suya, decirle, bueno Mariano, hoy se empieza y hoy se empieza. Y yo no lo hice. Postergaba, pasaba una semana, pasaba la otra. Y yo sentía que en la conciencia Jesús hablaba y yo razonaba lo que él me decía y entendía que él me estaba diciendo, ¿qué pasa con Mariano? Que no hace momentos a solas con Cristo. ¿Qué pasa? Que no hace tu parte. Lo sentía así. Lo sentía haciéndose. Le digo, Jesús siento que me está diciendo que no estoy poniendo primera para darle los momentos a solas con Cristo a mi hermano. Ya está la Biblia de la acá, hay que poner la fecha para arrancar. Y yo no lo estaba haciendo a mi parte. Y eso es cierto. Y entonces hablé con Jesús y le digo, bueno, ¿querés que haga un momento a solas con Cristo con mi hermano? ¿Querés que yo haga mi parte y me ponga firme? Bueno, se empieza hoy, se empieza hoy. Bueno, ore, le dejé esa oración. Y fuimos a comer a la casa de mis padres. Fuimos con mi hermano, estaba Nikito. Y estaba mi hermano. Y yo cada tanto pensaba en, uy, sí, tengo que decirle cierto. Uy, sí, tengo que organizar esto, no tengo que dejar pasar. Sentía que la conciencia me iba diciendo. Yo no la rechazaba, sino que sí, está bien, tienes razón. Tienes razón, Jesús. Y hubo un momento clave que creo que fue un cachetazo para, bueno, despertantes. Entonces, Nikito, de la nada, Nikito, estábamos comiendo con el principito que Jesús me obsequió. De la nada se levanta de la mesa, estaba en la punta de la mesa, mi derecha, mi hermano al frente. Viene Nikito y se me pone el oído. Y él cuando se me pone el oído me quiere decir algún secreto. Y agarra y me dice, papá, ¿les predicaste al Mariano Pai? Porque le dice Mariano Pai a mi hermano, que es su padrino. Y le digo, ¿qué, Nico? Y me dice, si le predicaste al Mariano Pai. ¿Si le prediques qué? Si le hablaste de Jesús al Mariano Pai. Ah, no, le tengo que hablar. Sí, me dice, tenés que hablarle. Y fue y se sentó a la silla. Y yo agarro y empecé a hablar con Jesús en mis pensamientos y digo, Yo nunca hablé con Nikito de predicarle a Mariano. Entonces le digo, Jesús, bueno, entonces definitivamente sos vos, usándole a Nico, para que yo me ponga las pilas y le dé un momento de hablar con Cristo a mi hermano, que lo venimos postergando. Digo, bueno, está bien. Entonces agarro y le digo a mi hermano, Mirá, Jesús me habló, lo usó tu sobrino, para que te predique. Entonces me dice mi hermano, bueno, ya está. Sin falta, el miércoles arrancamos un momento solo con Cristo. Pase lo que pase, arrancamos el miércoles. Así que bueno, quería contarles. Espero que el próximo testimonio sea lo lindo que salió un momento solo con Cristo y no cómo lo volví a postergar. Pero creo que después de esto ya no se posterga más. Así que por un lado estoy contento con Jesús porque uno tiene que hacer su parte también. Contento por lo dulce que fue al decirme, bueno, a ver cuándo hacé tu parte, así yo hago la mía. Y estoy como muy esperanzado porque significa que definitivamente Jesús quiere que le dé momentos a solas con Cristo a mi hermano. Así que me pone contento porque yo hablaba con Jesús y quería que por lo menos este año uno de la familia se convierta. Y bueno, si quiere empezar con mi hermano, para mí sería algo más que maravilloso porque bueno, por todo lo que significa. Quería compartir este testimonio con ustedes.